Para todos ustedes, es la sencilla y casuela Y se la sabe, lo cantamos todos, ¿ok? Si tomo, si bailo, es con mi plata Si me divierto, ¿qué te importa? Para su trabajo, día y noche Y yo no mi poder, mujer Si tomo, si bailo, es con mi plata Si me divierto, ¿qué te importa? Para su trabajo, día y noche Y yo no mi poder Y lo bailamos, lo hablan de mí Se me resbala, me critican Y se me resbala De mí, Dios, sé que se lo jode Pero a mí no me afecta Hablan de mí Se me resbala, me critican Y se me resbala De mí, Dios, sé que se lo jode Pero a mí no me afecta Si tomo, si bailo, es con mi plata Si me divierto, ¿qué te importa? Para su trabajo, día y noche Y yo no mi poder, mujer Si tomo, si bailo, es con mi plata Si me divierto, ¿qué te importa? Para su trabajo, día y noche Y yo no mi poder, mujer Y yo no mi poder, mujer Hablan de mí Y se me resbala, me critican Y se me resbala De mí, Dios, sé que se lo jode Pero a mí no me afecta Hablan de mí Y se me resbala, me critican Y se me resbala De mí, Dios, sé que se lo jode Pero a mí no me afecta Ay, que río, porque así se goza En la decoro del Coteca de Yacucho Con la cuchilla Y como dice a ver Y como dice a ver, te la sabes, te la sabes Si tomo, si bailo, es con mi plata Si me divierto, ¿qué te importa? Para su trabajo, día y noche Yo no vivo de la gente Si tomo, si bailo, es con mi plata Si me divierto, ¿qué te importa? Para su trabajo, día y noche Yo no vivo de la gente Hablan de mí, se me resbala, me critican Y se me resbala, que te envidio Sé que solo jude Pero a mí no me afecta Hablan de mí Y se me resbala, me critican Y se me resbala, que te envidio Sé que solo jude Pero a mí no me afecta Pero a mí no me afecta Ay, ay, ay ¿Dónde están los que bailan y tú mando su plata? Muchísimas gracias, muchas gracias Salud, salud Hablan de mí, se me resbala, me critican Y se me resbala, que te envidio Sé que solo jude Pero a mí no me afecta Hablan de mí, se me resbala, me critican Y se me resbala, que te envidio Sé que solo jude Pero a mí no me afecta Ay, ay, ay ¿Por qué yo tomo? ¿Por qué yo bailo con mis latas? ¡Claro que sí! Pero a mí no me afecta Y se meıl de mí Y hable, que hablele, mi diosa Que me critican, que no me interesa La vida es un día y hay que vivirla Sé feliz, tú, quien te importa Y hable, que hablele, mi diosa Que me critican, que no me interesa La vida es una y hay que vivirla, sé feliz con quien te importa La vida es una y hay que vivirla, sé feliz con quien te importa Ay, 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 porque de esta vida el que puede, puede y el que no, que habla Ay, 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 porque de esta vida el que puede, puede y el que no, que habla